1. Buscar un encuentro casual con una mujer es una de las actividades más esperadas por muchos hombres. Sin embargo, por diversas razones puede que ese deseo tarde en hacerse realidad. 2. Héctor, un joven que se desempeña como chef jamás se imaginó que un encuentro con una chica sería algo que lo marcaría para siempre, pues sufrió una brutal golpiza por parte de los familiares de la joven. 3. De acuerdo con Pásala, Héctor regresaba a su casa el domingo pasado, y en su camino en el Mejibús encontró a Carla, quien lo invitó a un concierto de reggae. 4. Luego de terminar el concierto, la joven convenció a Héctor a pasar la noche con ella en su casa en Coacalco, Estado de México. 5. Todo iba de maravilla para el joven enamorado, pues estaba muy cerca de tener una noche de pasión, sin embargo, no contaba con la presencia sorpresiva de sus padres. 6. De acuerdo con el testimonio de la joven, al terminar el concierto, ambos jóvenes se fueron a casa de ella en la calle Montesinaí, Colonia Parque Residencial Coacalco, pues le aseguró a su enamorado repentino que sus padres llegarían hasta el martes 9, convenciéndolo de quedarse. 7. Una vez que llegaron a la casa de la joven, Héctor se quedó en la habitación de ella, acto seguido aparecieron el padre y el hermano de la joven quienes descubrieron al intruso. 8. Una vez que vieron al joven en el cuarto de la muchacha, lo sacaron de la casa y lo señalaron como un ladrón, por lo que comenzaron a golpearlo en el cráneo. 9. Fue tanta la furia de los hombres que varios vecinos se unieron para linchar al chef, uno le pegó con un bait de béisbol. 10. Minutos después de los hechos, el joven fue trasladado a un hospital cercano en el que fue atendido, sufrió fractura de cráneo, nariz y pómulos, su madre aseguró que levantará una denuncia contra aquellos que atacaron a su hijo, pide que se le haga justicia. 10. Con información de Pásala, Excelsior y el gráfico fotos de Pásala. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.